qué tal amigos mi nombre es Ricardo Vázquez bienvenido a lo famoso mundo de los helicópteros mentiras hoy no es nada de helicópteros hoy tiene que ver acerca de un viaje en moto y para esto esta micro cámara la vamos a instalar aquí y grabar el recorte un saludo ¡Suscríbete! Aquí se llama Mission Beach Es una olla muy bonita Muy limpia Muy verde Aquí Como podrán escuchar Corren lanchas Hay unas lanchas que están corriendo atrás Tienen muchas áreas de juego En realidad es un área muy bonita En realidad es un área muy bonita En realidad es un área muy bonita Un gros vamos a escuchar ¡Vamos! 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 Enfrente de la ciudad de San Diego San Diego es el que se ve allá todos sus edificios Estamos en una isla Que se llama Coronado Allá al fondo se ve el puente que cruzamos Esa es la vista que se ve Allá al fondo se ve un puente Que cruza todo este mar Este pedacito de mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!